Bueno, es un acto muy significativo para Nuevo Laredo, porque estamos poniendo la primera piedra con esfuerzos conjuntos del gobierno municipal y el Club Rotario para combatir la obesidad y la diabetes infantil, que hoy ocupamos el número uno a nivel nacional, de manera que estamos actuando de manera determinante para detener esa tendencia de crecimiento de diabetes infantil. En esta primera etapa estamos contemplando un monto aproximado de 2 millones de pesos y en este lugar se van a conjuntar todos los esfuerzos médicos, de nutriólogos, de psicólogos, para que tengamos la suficiente cobertura y poder hacer un cambio de cultura en Nuevo Laredo, que es lo que se requiere. Bueno, es un edificio en dos etapas, el primero es dos consultorios en la parte baja, después una sala de conferencias que va a servir para clases de nutrición, para las madres de familia, clases de deporte, de convivencia familiar, porque este problema de la diabetes tenemos que contemplarlo desde el punto de vista que la respuesta o el resultado de la solución vienen desde el seno familiar en su conjunto, no nada más de un niño que tiene obesidad o diabetes, sino que los papás tenemos que participar de manera activa, de manera que en este edificio se pretende dar cursos también a toda la familia para sobrellevar esta situación y detener el crecimiento de la diabetes. Sí, bueno, tenemos por lo pronto el apoyo de la Escuela de Enfermería de la Escuela Iberoamericana y de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ya cuando estemos aquí trabajando, los asuntos que ya representen una atención médica serán turnados a las dependencias de salud que correspondan, ya sea Issste o Seguro Social o depende de cada persona a qué institución de salud corresponda.